¡Hola aventureros y aventureras! ¿Estás listo para emprender una nueva aventura? Pues acompáñanos para no perderte ninguno de nuestros emocionantes viajes. Bienvenidos a Viajar Aventuras, el canal donde viajaremos juntos a los destinos más impresionantes del mundo. Si eres de los que sueñan con perderse en paisajes de ensueño, descubrir culturas fascinantes y vivir experiencias inolvidables, ¡este es tu lugar! Hoy te llevaremos a un rincón especial del planeta, lleno de historia, belleza natural y mucho encanto. La Costa Amalfitana, con sus paisajes espectaculares y su rica historia, es uno de los destinos más encantadores de Italia. Ubicada en la región de Campania, esta franja costera de aproximadamente 50 kilómetros. Es famosa por sus pueblos pintorescos, sus acantilados escarpados y sus aguas cristalinas. ¡Acompáñanos! ¡Vamos a hacer un recorrido conociendo los 10 mejores lugares de esta costa amalfitana! ¡Vamos allá! 1. Fiordo de Furore Una joya escondida El Fiordo de Furore es uno de esos lugares que parecen sacados de un cuento de hadas. Escondido entre acantilados, este pequeño fiordo se destaca por su belleza natural y su arco icónico, que lo convierte en un escenario perfecto para fotografías. Su acceso es limitado, lo que le añade un toque exclusivo. Se puede llegar principalmente en autobús o moto, ya que el estacionamiento es escaso. La experiencia aquí incluye saltos desde los acantilados y la exploración bajo el puente, donde el mar se encuentra con la roca de una manera impresionante. Este lugar es ideal para quienes buscan un rincón tranquilo lejos de las multitudes. 2. El Sendero de los Dioses Caminata Panorámica El Sendero de los Dioses, o Sentiero de Glidei, es una de las caminatas más impresionantes de la costa amalfitana. Este recorrido de 8 kilómetros comienza en Nocel y ofrece vistas panorámicas que quitan el aliento. A lo largo del sendero se pueden ver antiguas casas de campo y granjas que se mezclan con el paisaje montañoso, contrastando con el azul intenso del mar. Es recomendable realizar esta caminata temprano en la mañana para evitar el calor del día y las multitudes. El final del sendero es nuestro tercer lugar que ver. Se trata de un gran lugar para descansar y disfrutar de una bebida refrescante. 3. Positano El Encanto de Alquilar un Bote Positano es sin duda uno de los destinos más emblemáticos de la costa amalfitana, y una de las mejores maneras de conocer esta área es alquilando un bote. Navegar por la costa permite disfrutar de vistas espectaculares sin las aglomeraciones típicas de las playas. Además, ofrece la libertad de detenerse en lugares remotos para nadar y tomar el sol en privacidad. Alquilar un bote en Positano puede ser costoso, pero la experiencia de navegar a lo largo de esta icónica costa, con sus coloridas casas colgando de los acantilados, es realmente inolvidable. Es decir, Positano es mucho más que un pueblecito lindo, sino que te invito a que lo conozcas desde el mar. 4. Amalfi Historia y belleza medieval Amalfi, la ciudad que da nombre a la costa, es un lugar lleno de historia. En la Edad Media, fue una de las repúblicas marítimas más poderosas de Italia. Hoy en día, Amalfi sigue siendo un importante destino turístico, conocido por su impresionante arquitectura medieval. Su Plaza del Duomo es el corazón de la ciudad, donde se encuentra la Catedral de San Andrés, un ejemplo impresionante de arquitectura románica. Los visitantes disfrutaréis de vistas espectaculares desde el muelle. Perderse en sus estrechas calles llenas de tiendas y restaurantes por la tarde no tiene precio. 5. Atrani El encanto de la ciudad más pequeña de Italia A solo un corto paseo desde Amalfi, a través de túneles y caminos estrechos, se encuentra Atrani, la ciudad más pequeña de Italia. Atrani ha logrado conservar su autenticidad y encanto tradicional, lo que la convierte en un destino ideal para quienes buscan una experiencia más tranquila. Sus playas son menos concurridas que las de otros pueblos de la costa, y sus calles empedradas y arcos son perfectos para un paseo relajado. Atrani es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, y los visitantes pueden disfrutar de un ambiente que refleja la vida costera tradicional italiana. Impresionante, ¿verdad? Pues todavía nos quedan 5 lugares más por descubrir. Pero antes, si te gustan los destinos exóticos, no te pierdas nuestro video sobre las playas de San Sibar. ¡Te encantarán! 6. Ravello Un oasis cultural en las montañas Ravello, situado a 365 metros sobre el nivel del mar, es un verdadero oasis cultural. Este encantador pueblo es famoso por sus impresionantes vistas panorámicas y su rica herencia artística. Uno de los principales atractivos de Ravello es la Villa Rúfalo, una villa medieval que ha sido restaurada y convertida en un escenario para conciertos y óperas al aire libre. Los jardines de la villa, con sus terrazas que parecen colgar sobre el mar, ofrecen una vista inigualable de la costa. Sus calles estrechas de Ravello están llenas de galerías de arte, tiendas y cafeterías, lo que lo convierte en un lugar perfecto para conocer y disfrutar de la cultura local. 7. Minori y Maiori Sus playas y historia romana Minori y Maiori son dos pueblos que, aunque menos conocidos que Positano o Amalpi, ofrecen su propio encanto especial. Ambas ciudades tienen playas más extensas que las de otros pueblos de la costa, lo que las hace ideales para quienes buscan un día de relajación junto al mar. Además, estos lugares tienen una rica historia romana, habiendo sido antiguos resorts para los romanos adinerados. Minori es conocida por sus ruinas romanas, mientras que Maiori cuenta con un largo paseo marítimo perfecto para caminar y disfrutar del ambiente costero. 8. Prayano El secreto mejor guardado Prayano, un tranquilo pueblo costero entre Positano y Amalpi, es un destino ideal para quienes buscan disfrutar de la costa amalpitana sin las grandes multitudes. Este encantador pueblo ofrece un ambiente relajado con vistas espectaculares al mar y puestas de sol inolvidables. Las playas de Prayano, como Marina di Praia, son más pequeñas pero menos concurridas, lo que las convierte en lugares perfectos para un día de descanso. Además, Prayano es conocido por su iglesia parroquial, San Genaro, que cuenta con una hermosa terraza con vistas al mar y mosaicos coloridos. Es un lugar donde se puede disfrutar de la auténtica vida costera italiana en un entorno sereno y pintoresco. 9. Capri Una escapada épica Ninguna visita a la costa amalpitana estaría completa sin una excursión a la isla de Capri. Conocida por sus impresionantes acantilados y sus icónicos farallones, Capri es un destino que combina naturaleza y lujo. Tomar un ferry desde la costa amalpitana es la mejor manera de llegar a la isla, donde los visitantes pueden explorar lugares como los faraglioni, formaciones rocosas que se elevan dramáticamente desde el mar. Además, Capri ofrece la posibilidad de nadar en aguas cristalinas y explorar la encantadora localidad de Anacape. Una visita a Capri es una escapada épica que añade un toque extra a cualquier viaje por la costa amalpitana. 10. Sorrento Puerta de entrada a la costa amalpitana Aunque técnicamente no es parte de la costa amalpitana, Sorrento es la puerta de entrada natural a esta región. Este encantador pueblo costero es conocido por sus vistas espectaculares del Golfo de Nápoles y su vibrante vida nocturna. Sorrento es un excelente punto de partida para explorar la costa amalpitana, ya que está bien conectado por carretera y ferry con los principales destinos de la costa. Además, ofrece una gran variedad de tiendas, restaurantes y cafés donde los visitantes pueden disfrutar de la hospitalidad local. La arquitectura histórica y los limoneros que abundan en la región añaden un toque especial a este destino ya de por sí encantador. Un recorrido que te invito a que hagas sin prisa. Ya ves como la costa amalpitana te ofrece una experiencia diversa y rica, combinando historia, naturaleza y cultura en un entorno espectacular. Desde la tranquilidad del Fiordo de Furore hasta la vibrante energía de Positano y Capri, cada destino en esta costa tiene su propio encanto único. Ya sea explorando a pie, en bote o simplemente relajándose en una playa, la costa amalfitana promete una aventura inolvidable. Cualquiera que visite esta región se llevará consigo recuerdos que durarán toda la vida, inmortalizados en la belleza y el encanto de una de las costas más famosas del mundo. Y así, amigos, hemos llegado al final de nuestra aventura de hoy en Viajar Aventuras. Espero que hayan disfrutado este recorrido tanto como yo y que ahora tengan aún más ganas de hacer las maletas y descubrir por ti mismo estos increíbles destinos. ¿Has estado en la costa amalfitana? ¿Tienes pensado visitarla en algún momento? Déjanoslo en los comentarios aquí abajo. No olviden darle like al video si les gustó, compartirlo con otros amantes de los viajes y dejarme en los comentarios cuál fue tu parte favorita. Y claro, suscríbete para seguir conociendo juntos los lugares más maravillosos del mundo. Hasta la próxima aventura y que sigan viajando los sueños.